Lote número 2 en pantalla siendo revisada por el guille pipiro que no sé si está conectado o no está conectado Ahí los tenemos, vamos Lote en Berro Tarán, 40 nobisitos de 310 kilos el promedio Ahí los tienen ustedes, me dicen Vamos, razonable para cualquiera, voy a arrancar con 310 kilos los 40 nobisitos Angus colado, Angus, hay un charola, dos caretas Acá me puso Angus colado Son Angus negro y colado, yo por lo que veo son más negros que colado Tomi Vicente, si estás ahí online, fíjate, prestate atención en los informes Hay un charola, dos caretas, están destetados Están comiendo una ración de recría, 25 días de plazo, los 40 nobisitos Perfecto Vamos, levantando un poco la puntería muchachos, levantando un poco la puntería Levantando un poco la puntería, vamos Señorías, ya tengo varias ofertas, 310 kilos Los 40 nobisitos que tenemos acá con 25 días de plazo de la gente de Castelli Vamos, que me dicen, ya tengo una oferta de 210, arranco y trabajo 210, 10, 10, 10, lo que vale 20, arriba disparando 210, 10, 10, 10, Miguel venís atrás 210 pesos, los 40 nobisitos de 310 kilos 210, 212, 212, le cabe plata Hola, Pichi, ¿cómo andás tiempo? 212, 214, gracias 214, 214, 214, 214, 214, 214, le cabe plata 214 pesos, 216, 666, 666, me dicen, ¿para quién? Mande un chat, muchachos, mande un chat Camino y va, eh Vamos, vamos, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Razonable? 216, 218, 888, 888 Perfecto, gracias 218, la gente de San Luis le tiene que poner, vamos 218, 888, 888, le cabe plata 218, 220, Miguel Ángel, gracias 220, 20, 20, 20, 20, 20, 20 atrás, 220, Miguel, estoy con usted, 220, 20, 20, le cabe plata, 220, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 22 pesos, Santi, venís atrás, 22, 22, 22, me decís para quién, Bau, estás al teléfono, te veo, 222, ah, perfecto, 222, 24, Miguel Ángel, Santi, venís atrás, ponele 26, venís atrás, hermano, rapidito, la soferta, pica, pica, póngale, 26, 26, Santi, le pone ahora sí, rompe el hielo, arranca y trabaja, la gente de San Luis, gracias, y va, 226, lo que vale 30 disparando, muchachos, 226, 228, Miguel, 230, vale todo el día, picante, vamos, 228, 8, 8, lo tenés cerca a nada, a 200, 300 kilómetros, hermano, vamos, 230, 30, 30, 30, 30, 30, 30, le cabe plata, 230, 30, 30, 30, 30, le sigue cabiendo planta, muchachos, 230, 30, 31, 230, 30, 32, 230 pesos, la gente de San Luis se lo lleva, 32, Miguel Ángel, gracias, 232, picante, qué pasa, hermano, ponele un poco de tuco, 232, 34, 232, 34, Santi, te toca, 232, 1, 232, 2 y 232 pesos, se va para las pagos de Santa fe, Miguel, estoy con usted, 232, 1, 232, Santi, te espero, sí, te espero, no hay drama, hermano, te doy todo el tiempo, me tomo un traguito, se va, 232, 1, 232, 2 y 232 pesos, 34, te tenés por el Santi, rápido, lo tenés cerca, buena calidad, bien revisado, vamos, rapidito, no puedo esperar mucho más, 232 pesos, 1, 232 pesos, 2 y 232 pesos, si no hay nada más, se va, Santi, no te puedo esperar, eh, gracias igual, 1, 2, 2, 32, Miguel Ángel, todo suyo, 70 nositos de 350 kilos, en la araña, en la pampa, siendo revisada por Leo Ramos, la gente de Tahuay, Tahuayco, Angus Jerez, Foricareta, destetados, obviamente, comiendo una avena, sanidad completa, 25 días de plazo, nada más y nada menos, ustedes me dicen, con oferta se trabaja liberal, muchachos, vamos, lo que vale 220 disparando, miren, qué buena mercadería, novillitos de 350 kilos, ahí los tienen, vamos, lindo novillo lo que se está buscando por todos lados, vamos, que me dicen, para arrancar a trabajar, vamos, con oferta se trabaja liberal, vamos, arranco y trabajo, vamos, vamos, levanten un poco la puntería, muchachos, vamos, ya tengo, ya tengo varias ofertas, 209, 9, 9, 9, 9, arranco y trabajo y voy, 209, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 212, 15, vale todo el día, muchachos, vamos, 211, 212, 13, pica, pica, gracias, 213, 133, 133, se le cabe plata, 213, 133, se le cabe plata, muchachos, vamos, 213, pesos 1, 213, 215, 215, 155, 155, 155, 215, pica, pica, ponele 17, vale 20 todo el día y lo sabés, 2, 15, 15 1, 2, 15, 15, 2 y 215 se van, 1 2, 15, 2 y 215 17, 7, 7 2, 17, pica pica 2, 17, 7, 7 y las chicas que vienen a salir a correr 2, 17, 7, salvo Cori que salió de Jarana y vino a trabajar 2, 17, 7, 7 2, 17, 7, 2 2, 17, 7, 2 y 217, te espero no se va, seguro se va, 2, 17 te espero claramente no hay ningún drama, vamos ¿hablaste con Juan Charly? perfecto 2, 17, 1, 2, 17, 2 Santiago Busquets ¿qué me dicen? se va o te las pierden pero César está conectado, César un pedido especial por favor César ponele hermano le están pidiendo el pica pica así el pica pica que tranquilo tranquilo 2, 17, 7, 1 César no te espero 2, 17, 2 2, 17 y seguramente podemos ponerle un poquito más esperarlo entonces el pica pica no tiene apuro 2, 17, 1, 2, 17 fue vendí mi amigo grande compró vamos a los pagos de Concordia Entre Ríos Tomás Bairlo si estás ahí conectado llámalo a Fede Williams llámalo que estaba interesado por este lote a ver qué te dice vamos lote 4 en pantalla 70 terrenos macho y ember 185 convencelo muy buena calidad lo tiene ahí a tiro de piedra busca calidad busca mercadería ahí lo tiene vamos qué me dice vamos perfecto la gente de de Clemen Leonor Clemen le mandamos un abrazo grande clienta frecuente en los remates nuestros clienta que hace años trabaja con nosotros clientaza del Richard Mayor que le mandamos un abrazo grande y gracias por la confianza hacia el Richard y hacia Madelán mismo así que se agradece un poco la confianza nos pone a disposición 70 terrenos macho y ember 185 kilos en promedio de este estado mitad por mitad espectacular excelente calidad como nos tiene acostumbrado Leonor así que jamón y jamón como se puede ver ahí 25 55 días de plazo ustedes me dirán Tomás ¿me escuchaste lo que te dije? fíjate ya malo que hablé hoy vamos ¿qué me dicen razonable? 25 55 días de plazo ustedes me dicen razonable ¿está Tomás Baillo conectado? sí ¿no? de Norte no sé si Baillo Baillo ah perfecto si me escuchaste buenísimo espectacular vamos vamos 2.50 arriba disparando arranco y trabajo tengo 2.40 por el mi amigo Mauri 2.40 40 40 40 40 40 arranco y trabajo y voy 2.40 40 40 40 40 40 40 42 42 mi amigo GG 2.42 42 45 lo que vale 50 muchachos vamos rapidito excelente calidad bien ubicado 185 kilos lo que no hay mitad por mitad miren esa calidad hay que caminar para conseguir un lote recontra parejo de excelente calidad y espectacular la mercadería que se lleva 2.44 4.44 4.44 4.44 Mauri venís atrás vamos ponele vamos 2.44 lo que vale 250 disparando muchachos vamos 2.44 Tomás estás a hablar de vos con Fede avísame 2.44 4.46 si no lo vamos a llamar de acá 2.44 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 2.46 4.46 4.46 4.46 perfecto perfecto 2.46 GG gracias 2.46 4.8 le tienen que poner muchachos bueno perfecto buenísimo 2.46 6.66 6.66 6.66 6.66 Mauri que pasó te lo arranqué estás ahí estás vivo 2.46 6.66 4.8 le cabe plata 2.50 el piso muchachos lo que vale 2.48 no hay macho y hembra de 185 kilos en esta época no se consigue muchachos vamos 2.48 2.50 vale gracias 2.50 GG gracias 2.50 50 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 52 52 52 gracias la gente de Entre Ríos 2.52 52 52 52 52 54 GG te toca 2.52 54 rapidito vamos excelente calidad parejo como ninguno ahí lo tenemos miren la calidad de lo que se están llevando 252 pesos una 252 pesos 2 y 252 pesos si no hay de más jejetes pero Mauri lo mismo si no se va 252 pesos 1 me manda luchat me dice perfecto gracias 252 pesos 2 Mauri que me dice está conectado pero Mauri esta calidad mirá lo que te está llevando mirá la pesada que tienen nada 10 kilos de diferencia entre uno y el otro la calidad que te está llevando alguna calidad para madre guarda con esto es un doble propósito guarda con esto te doy cambio lleno te doy drama 252 pesos tu oportunidad se va a hacer pie quédale en la provincia se va a negar 252 pesos 1 252 pesos 2 252 pesos te espero jeje seguro un peso más no se le diga a nadie ahí está 253 entró razón y va 253 253 253 253 253 la gente de Entre Ríos que me dice vamos se pesan a 30 kilómetros sobre el camión tiene una pesada excelente se lleva una calidad excelente lote recontra parejo Leonor nos tiene bien acostumbrados y si quieren nos espera ahí con unos buenos mates seguramente 253 3 253 3 3 3 típico 253 1 253 2 253 nadie más seguro gracias por el chat 1 2 253 como lo extrañás eh hoy vendí